Bueno, aquí estamos otra vez, otro trasplante. Hoy va a ser un trasplante un poco distinto, porque no es un árbol que realmente se use para bonsai, pero bueno, es un arbolito, es un aguacate. Lo planté, o sea, un hueso, lo puse a germinar, germinó, empezó el arbolito, y así ya llevo tres años y pico con este arbolito, y estoy consiguiendo, porque estos árboles crecen bastante altos, y de momento estoy dejándole la brotación bastante baja, a ver si lo consigo, lo que pasa es que lleva ya algo más de tres años en este colador, y lo voy a pasar ahora a esta maceta de plástico, pero de entrenamiento. Entonces ya le he preparado un fondo de grava volcánica, a cada maikirium, un poco de carbón y un puñadito de canume. Ahora lo vamos a sacar el aguacate del colador este que tiene, a ver cómo está de raíces, y lo plantaremos aquí, y voy a continuar con su cultivo, aunque no sea un árbol que sea muy adecuado para bonsai. Pero bueno, como me terminó y lo he ido llevando, y el arbolito, pues bueno, ha ido creciendo, y voy a seguir con él, a ver qué sacamos al final. Lo sacaremos con cuidado para no romper las ramas. Bueno, tres años, ahora, ahora tres años, en marzo, el 3 del 3 del 18. Y aquí pongo CD, eso es que está puesto en un, algunos árboles, les pongo un plástico, un CD, y entonces consigo que el nebari salga, y las raíces salgan radiales alrededor de ese plástico, a ver qué tal está. De momento el árbol se desano, lo voy podando mucho cuando empiezo a tirar y eso, ya en primavera y en verano, lo voy podando bastante, porque si no, enseguida empiezan las ramas a ser muy altas, y entonces sería un palo con unas ramas al final. Y bueno, a ver si consigo mantenerlo un poco abajo, a ver qué es lo que nos depara con el tiempo. De momento, ya le digo, es más que nada, pues un capricho de que como me germinó el hueso aquel que puse, pues, le he cogido cariño, y bueno, pues lo voy cultivando como cualquier otro árbol. Bueno, son plantas y te dan satisfacciones y no siempre son adecuadas a lo mejor las plantas que tenemos para bonsai, pero si te gustan las plantas también y pues intentas que salgan adelante, sea para bonsai o no, que de entrada, pues bueno, pues a lo mejor sí que puede acabar siendo un bonsai de aguacate. Con sus características diferentes a otras plantas, porque ya digo, no es una planta que habitualmente se cultiva para estos menesteres, pero, ves, aquí tengo el CD, que ahora lo vamos a retirar, a ver si sale entre las raíces, ya tenía puesto un CD, y ahora miraremos a ver cómo está de raíces. Por aquí sí que ha crecido plano, pero aquí hacia este lado no ha emitido muchas raíces. Bueno, lo que haremos ahora es que aquí le voy a hacer una pequeña herida, ahora cuando lo tengamos, y veremos si de ahí, al hacerle esa herida por esa zona del árbol, al plantarlo de nuevo, a ver si por ahí nos puede emitir raíces. Le vamos a cortar un poco estas raíces que giran para acá, porque, vale, y ahora las acomodaremos un poco, cortamos simplemente un poquito estas, y aquí esta maraña que tiene la peinaremos un poquito. Bueno, vale. Bueno, yo creo que más o menos el arbolito, pues, está, ya digo, no es una especie que conozca muy bien. Aquí veis, en este codo que hace, esta zona no ha emitido raíces, entonces, bueno, pues voy a intentar haciéndole una pequeña herida, a ver si así ahora, al estar plantado otra vez, pues por ahí nos pudiera emitir alguna raíz. Le voy a poner un poco de hormonas estas de enraizamiento, estas que tengo aquí en polvo, a ver si así eso le puede ayudar un poco. Y si no, pues supongo que el arbolito, pues, seguirá creciendo bien. Lo impregnamos bien de hormonas de estas, quitamos un poco el exceso, y a ver si así, ya digo, el arbolito, pues, por ahí nos emite más raíces, y tenemos un sistema radial mejor. Tampoco le voy a quitar más, ni, por ejemplo, aquí tiene una raíz más alta, pero no se la voy a quitar porque simplemente quiero que este árbol vaya evolucionando y vaya creciendo, y tampoco me planteo que tenga un nebari de concurso, ni mucho menos, sino que el árbol vaya tirando adelante, porque me hace gracia al ser un aguacate bastante tropical, y veremos a ver si continúa su crecimiento. Bueno, quitamos estas raíces, ahora vamos a poner aquí, y le voy a volver a poner otra vez el CD este, se lo voy a volver a poner otra vez, porque, ya digo, tampoco me interesa que me emita unas raíces muy grandes. Esto lo que voy a hacer es que como el CD tiene ese agujero tan grande, a este plastiquito le voy a clavar un tornillo en el centro, veis, clavaremos este tornillo aquí en el centro, y ahora lo pasaremos por el agujero este que tiene el CD, y lo clavaremos en el tronco, por la parte de abajo, en la base del tronco. Y así, pues, veis, lo ponemos así, y entonces ahora buscaremos una zona para aquí, por ejemplo, aquí lo vamos a clavar, a ver si podemos clavarlo bien, sin hacernos daño. A ver, aguantaremos un poco el tornillo hasta que vaya entrando. Al árbol por eso no le pasa nada, porque le clavaremos un tornillo. A ver, que se me hay un poco para el lado, que claro, lo quiero clavar en la zona leñosa. Ahora parece que ya quiere entrar. Ahora sí. Bueno. Vale. Ahora vamos apretando hasta que llegue al final, y así, pues, el árbol seguirá emitiendo las raíces por los lados del CD este. Porque me temo mucho que este árbol, si no, asoma un poquito el tornillo por aquí, pero eso no nos preocupa. Así como esta zona de aquí, a ver si así puede emitir raíces, y tendríamos, pues, sería más compensado el nebari, porque si no toda esta zona está, esta falta de estas raíces. Vale. Bueno, pues ahora lo vamos a plantar aquí, que tampoco este más o menos sería un frente posible, porque, pues, una rama tiene tres ramas, después ya empieza a ramificar un poco más, pero tiene tres ramas primarias. Entonces, por aquí le están saliendo brotecitos, aquí tiene otro brote, entonces ramificará un poco más, pero ahora, pues, veremos más o menos esto como el frente. Vale. Entonces, ahora, pasaremos, aprovecharemos el tornillo este que ha asomado por aquí, y así anclaremos aquí, por este lado, anclaremos el árbol ahí, aprovechando la punta del tornillo este que ha salido, porque así no le hacemos sufrir a las raíces. Vamos a cortar el exceso de alambre. Ahora tensaremos un poquito a ver si nos aguanta y no se nos cae de donde está amarrado en el tornillo. Tampoco hace falta que nos pasemos. Bueno, ahora vamos a amarrarla el otro lado. Pasaremos por aquí estas raíces para mirar de no romperlas. Y esta también la vamos a pasar por aquí. Y esta sí que la vamos a pasar por debajo de esta raíz que va un poco más alta. a ver si así podemos aguantarlo y que ejerza una presión para mantenerlo un poco más estable. Vale. Vamos a cortar también el exceso. El anclaje no es un anclaje excesivamente bueno, porque claro, no tiene tampoco un nevary excelente. Todo el nevary se le ha ido hacia un lado. Entonces, además estas raíces por lo que veo son muy, muy, muy quebradizas. Nada más que las tocas un poco se rompen. No lo vamos a tocar más. Y aquí vamos a apretar un poco este, a ver para que coja un poco más de estabilidad. y que no se nos mueva el árbol. Vale. Ya está. Bueno, de momento el árbol moverse no se va a mover. Le daremos un acertorcito más a este. Vale. Ya está. No lo vamos a tocar más. Ahora acabaremos de llenar ya de sustrato. y palillearemos un poco y así se quedará. A ver si siguen alucinando. Son especies que no son para esto. Y a lo mejor, pues, a lo mejor esta especie se podría cultivar casi más cómoda. Tener una meceta para tener simplemente el arbolito. Pero bueno, tampoco quiero yo tener demasiados... Todo lo que hago es en base, aparte de alguna cosilla así muy puntual. Tengo algún geranio... Todo lo que tengo es estilo bonsai porque es lo que me gusta. Entonces, pues esto también lo vamos a cultivar así. No vamos a palillar mucho, simplemente un poco para acomodar el sustrato porque ya he visto que estas raíces son muy, muy, muy frágiles y se pueden romper muchas raíces. Entonces, simplemente vamos a acomodar un poco para que no le queden bolsas de aire. Y con eso ya vamos a tener suficiente. Porque como tampoco tiene una maraña de raíces muy grande, el sustrato tampoco le va a costar mucho de agarrarse ahí. Más o menos. Yo creo que esto ya puede valer. Ahora lo vamos a repartir el sustrato un poco bien en la maceta con las manos. Y lo apretamos un poco, el árbol ha quedado fijo, que es lo esencial. Y ahora lo pasaremos a una zona donde no le dé el sol ni las corrientes de aire. Y lo mantendremos así durante dos o tres semanas. Y después ya veremos a ver cómo evoluciona. Y entonces ya podríamos empezar a abonarlo. Y una vez que ya lo abonemos, esperamos una semana más o así. Y lo pasamos ya a pleno solo. Quedan aquí los raíces que asoman. Las vamos a cortar. Y ya lo tendríamos. Bueno, un trasplante un poco distinto. Cada uno tiene su cosa. Pero ya digo, es un árbol que en realidad no creo que sea muy adecuado para bonsai. Pero bueno, son estos caprichos que mira. No pensaba yo que me iba... Vi un vídeo de cómo germinar un hueso de aguacate. Y como tenía yo un hueso de aguacate que habíamos consumido en casa, pues lo probé. Y como salió, pues me gustó y siempre ha estado muy lozano. Bueno, ahora aunque veáis que tiene manchas. Esas manchas es que cuando hice el tratamiento que hago cada año. Lo hago dos veces del polisulfuro de cal. En los demás árboles, pues bueno, a lo mejor le salpica algo. Que a este también le eché también el polisulfuro de cal. Pero en las hojas normalmente procuro que no le caiga mucho. Pero bueno, a lo mejor salpicó algo y se quedan un poco manchadas. Pero esto después se va y cuando va creciendo no le pasa nada. Bueno, pues ya lo tenemos. Le voy a poner la etiqueta con la fecha. Aguacate y la fecha del trasplante. Y así sé cuándo ha pasado ya el tiempo este para abonarlo, para sacarlo ya al sol. Y bueno, pues ya está. Con esto ya lo tenemos. Y ahora lo regaré y ya lo pondré en una zona más reservada para que no le pase nada. Aquí tiene un alambrito. Le voy dirigiendo un poco la rama con cuidado. Pero ahora cuando empiezan a crecer ya estas se las puse en otoño. Por eso no están muy clavados. Pero si le voy poniendo alambre lo tengo que vigilar bastante porque crece mucho. Porque este árbol ha llegado a estar pues casi de un metro de alto. Y entonces estos alambres que le voy poniendo para contenerlas y para abrirlas un poco se clavan muy rápidamente. Entonces pues nada más que se clavan un poco pues se los quito. En un momento los otros están bastante bien. Tiene unos poquitos alambres por ahí pero no están clavados. Pero este lo tenía un poco clavado ya y se lo quito. Pues nada, amigas y amigos. Espero que os haya gustado. Y si os apetece suscribiros a mi me hacéis un favor. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Venga, muchas gracias y hasta siempre. Mucha suerte.